El Domingo El hombre confianza Y además quien raja leña Carga agua y ordeña vaca Por las vacas no hay problema Se suelta, no se mamanta Leña le raja un porción Y no creo que le haga falta Por carne no se preocupe Cualquier animal se mata Y las perolas del agua Se las dejo hasta la cacha Y yo que tenía pensado El Domingo y no se casa Llevar el perro pintado Los anzuelos y la bácula No se le olvide el chimón Pa' matar las garrapatas Y la tarea que usted tiene Es de casarme una lapa Algo cierto y verdadero Que me lo decía mi taita Que quien marisca el domingo Alguna vaina le pasa Todo monte es misterioso Según la historia relata Vamos mejor pa' la fiesta Que eso es lo último en Guaracha Yo que voy a ir Voy a esas rochelas baratas Ni que venga Juan Farfán El general de la canta Usted tampoco va a ir Ni va a llevar mi potranca Si se va a pierder el trabajo Y le toca irse de a pata Ni pa' tanta discusión Ni pa' estar mando grisapa Sea como sea voy a ir Porque la fiesta está grata Porque mejor no se alista El bolso y las alpargatas Y en quita que se embarba El muchacho con la blanca A mi me gusta el parranto Desde que estaba en la infancia Bailaba y hasta cantaba En ritmo de guacharaca Yo pienso que este muchacho Está metiendo las patas Yo no voy a ser alboroto Ni dejo sola mi rancha Usted nunca me ha mirado Cantándole al pie de la arpa Ni he escuchado los sabrositos Del trino de mi garganta Por comia no se preocupe Van a matar cuatro mautas Y más de quince capones Van a comer tienda yaca No piense que estoy hambriada Mi comia no me falta No me gustaría salir Con un patambo taratas Usted como que es de aquellos Que a la hora que se embarbasca No da fe ni de usted mismo Y la plata la malgasta Y él no toma en una fiesta Ni baila las candidatas Es como el que en baño será Carga la soga y arrastra Como no salir a fiestas Con esta hembra tan simpática Pero a la final del tiempo No raja ni preste la ya Claro voy a acompañarlo Pero hace lo que me emplazca Usted sabe que a mi potra En el barro no se atasca Como usted buen goleador Que en la manga se destaca Me brindará sus goleadas Y una escoplita amaranta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!